Una anécdota cuando vivíamos en el DF, pues nosotros teníamos 16 años y todo, y vivíamos ahí en la casa de unos señores donde rentábamos y todo el show, y pues conocimos a Luan y Doña Livia, Don Juan y Doña Livia, y conocimos a los hijos, Juan, Miguel, y la hija, no me acuerdo como se llamaba, y pues gracias a ellos, pues siguen estando, pues cotorreando y todo, conocimos a más como que de la edad de ahí, y ya conocimos a varias amigas y diferentes amigos y todo el show, y ya, estuvimos cotorreando y en una de esas pues nos dice, hey, ¿qué onda? Va a haber una tardeada, como tardeada con banda de rock, y que no sé qué, y que bla, 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 y que con raperos, y que no sé qué, y así, y nosotros, órale, pues suena chingón, y nosotros dijimos, ay, güey, pues vamos a ir a nuestra primera fiesta acá, alcohol, banda de rock, raperos y todo el pedo, y dijimos, oh, va a estar chingón, va a estar chido, o sea, pues vamos a ver qué rollo, no sé, pues nosotros nada, nada, nada de alcohol, y ya llegamos y todo, y Simón había, era un chingo de morros de nuestra edad, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años, pues se veían morros todos, y era una casa como de dos pisos, algo así, a lo que me acuerdo. Pero no había mucha gente, Pues ya, unos 20, unos 20, de 20 a 30 personas, güey, era nuestra primera experiencia de party en una casa, porque acuérdate que nosotros nos fuimos a tercero de prepa, nos fuimos de Tijuana al DF, entonces en realidad no nos tocaban las fiestas de casa, pues de, que la tarde, noche, que la, pues si va a haber pisto, que si no, que agarrar cura, que bailar o así, pues no nos habían tocado, era de las primeras, y ya llegamos y nos, oh, güey, que no sé qué, ah, pues vamos a ver qué hay de tomar, y ya llegamos, no, pues pura soda, refresco, este, y no veíamos a nadie tomando, a nosotros no nos causó ninguna, o sea, no se nos hizo extraño, pero ya después sí te quedas como que, ay, güey, pues con razón no había nada, y ponche, y todo el show, no, ah, pues chingón, ponchecito acá, y ya tomando, este, ponchecito y todo, y había una banda de ron, y ya pues nosotros, o sea, ay, vénganse, vénganse todos a, ¿cómo se dice? Este, vénganse todos acá al Mosh Fit, y así pues estar en medio de la banda, ¿no?, agarrando cura, y ya, nos vamos, y ya no sé, tan, 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 y de esas, de esas como que, pues está el sonido, pero escuchas más la música de la batería, de la guitarra, y el que habla y el que canta, pues no se le escucha bien, se le escucha feo, se le escucha distorsionado, y como que no le pones atención a las, a lo que dice, ¿no?, a la letra, y a nosotros ahí, ta, 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 y de repente, como que, como que grita algo el vocalista, no sé qué, esto, y ya, y todos gritan, ¡Cristo! ¡Ya, cabrón! Te quedas como, nos quedamos así, como que, ¿qué pedo?, como que, ¿qué pedo?, y ya, la, la, otra, y ya como que empiezas a poner atención, no sé qué, y empiezas a cantar, y como que canta algo, no sé qué, el nombre de Cristo, ¡Cristo! ¡La, la, la! ¡Cristo! ¡Cristo! Y todos gritando, ¡Cristo! Y nosotros, ¡Ah, cabrón! ¿Qué está pasando? Y ya como que empiezas, y ya empezamos, no, y era pura, y era pura, como que, o sea, como que lírica, o sea, como de cristianismo, pues, de Cristo, y nosotros, todos sacamos la onda, porque no sabíamos, no, no, literalmente, no sabíamos, y ya nos como que, ¡Ay, güey, güey, no sabíamos que era!, o sea, sabíamos que ellos estaban en, o sea, los de la casa, y los que conocíamos, estaban en la religión cristiana, y todo eso, pero no sabíamos que era un evento, pues, de, de, de ellos, y sí, resultó ser que era un evento, luego llegó una, una rapera, ¿no?, como una, ¿sí?, la rapera, ¿cómo se llamaba?, no me acuerdo cómo se llama, Jace, Jossalino, algo así, ahí toda la, todavía la tengo en Facebook, yo a ella, ajá, me acuerdo que sí, la embajadora, la embajadora, sí, siempre, la embajadora, su nombre artístico era, la embajadora, Jossalino, la embajadora, algo así, igual, y pues, igual se mete, igual rapeando acá, era de Cristo, y de todo, pues, todo lo que conlleva la religión, y pues, al final de cuentas, pues, queda la experiencia, porque sí, se nos hizo como que chistoso, este, como que el vivir esa experiencia, como que, pues, porque llegas, y uno con la inocencia, pues, no pregunta nada, ni de qué es, o qué, pero ya estando ahí, pones atención, y si te das cuenta de muchas cosas, ahora, tenía el sentido de que no hubiera alcohol, este, y pues, todo, pero, pues, muy padre la, la, como se dice, ese tipo de, de experiencia, ¿no? Que también me acuerdo, me acuerdo, como se dice, alguna que hicieron como que, este, domingos de películas, un día de películas, y habrían como que cierto, localito, donde hacen como sus predicaciones, o sus, no, sus eventos, o, no me acuerdo como les llamaban, tenían películas de, y al mí, lo que se me hizo chistoso, o que se me hizo muy curioso, es que pusieron la película, por ejemplo, Spirit It Away, la del viaje de, de Chihiro, entonces, ese tipo de películas, por ejemplo, en esa religión, según yo sabía que, estaban, no prohibidas, pero no eran bien vistas, pero ellos, este, yo cuando lo vi, dije, ah, cabrón, y sí me acuerdo que le pregunté a uno, oye, pero por qué pusieron, o sea, por qué esa película, y ya no, es que el mensaje, este, porque, algo me explicaron, que algo era, tenía que, la relación del alma, con la persona, y que pues, era un viaje, con tu espíritu, tu alma, y que no sé qué, la acomodaron, la acomodaron, la acomodaron, de acuerdo a, a la religión, ¿no? Pero se me hizo, pues, se me hizo chistoso, se me hizo full. chistoso, chistoso, chistoso,